Al proceso judicial que enfrentan seis estudiantes por haber reclamado sus derechos a las autoridades universitarias, ellos respaldan a través del vicerrectorado de investigación y por el matiz político lo que vienen haciendo es que quieren tomar represalas y quieren acallar a los estudiantes que sólo buscan hacer respetar los derechos de la ciudadanía por las luchas que hicieron en diferentes momentos y como autoridades universitarias. Sólo queda en apoyarles, pero no pueden intervenir, señaló Roberto Acurio, vicerrector de investigación de la UNSAC. Penoso porque lo que se quiere, según mi percepción, y lo que se busca es matar ese carácter rebelde del joven que siempre nos ha acompañado a todos nosotros. Pareciera en el que quienes juzgan y quienes imponen este tipo de leyes se han olvidado que alguna vez también fueron jóvenes. En ese aspecto llamo al Poder Judicial a tener que comprender estas expresiones sociales, estas manifestaciones sociales que es común a la construcción de la patria que queremos. ¿Cree que hay una persecución política en estos jóvenes? No voy a especular, pero por el tipo y por la forma como se está actuando, se entiende que hay un matiz político. ¿Pero si quiere acallar en todo caso a los estudiantes? Evidentemente, usted está viendo cómo está el corredor minero. Hay unas expresiones sociales de protesta y la gente no protesta porque quiere. No es porque algún dirigente va allí y suelta cualquier discurso para poder enervar a la gente. Son cuestiones que aprieta el bolsillo de la población, que aprieta las necesidades de la población, viendo que se están llevando nuestras riquezas y evidentemente tienen el derecho de actuar, tienen el derecho de reclamar. ¿La JUSA puede apoyar legalmente con defensa legal a estos estudiantes? Oficialmente estamos impedidos. Ese es el problema. Y les repito, no podemos cruzar los marcos legales. Que se está buscando la forma de apoyarlos, sí, se les tiene que apoyar. Son estudiantes de la Tricentenaria. Y el momento en el que se dieron esos casos, había pues una explosión social a nivel nacional. La nueva ley universitaria no contempla sentencias a estudiantes, pero se debe entender que los jóvenes solo buscan defender sus derechos de ellos y de la ciudadanía. Evidentemente a un joven que lo estén ahí sentenciando con un año, con seis meses, ya es una mancha deshonrosa, ¿no? A pesar de que debía ser un galón más porque ellos han salido en defensa de los intereses de la población. La nueva ley universitaria, ¿cómo contempla estos casos de sentencia para un universitario? Bueno, que yo sepa, no dice nada. Solamente hay antes, se marca de que son estudiantes, aquellos que no tengan acciones judiciales. Pero no creo que se vaya tan lejos desde el Poder Judicial. Creo que hay hombres que entienden y son parte de la problemática económica y social del país las que tienen que tomar las decisiones más justas y razonables, entendiendo que el país es una sociedad en construcción y estos conflictos son parte de la naturaleza humana y, peor aún, de un país como el nuestro.